Utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse y rechazar, una vez más, haber tenido vínculo profesional alguno con la empresa brasileña Odebrecht. Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, negó también haber recibido aportes de la autora gigante brasilera para sus campañas presidenciales tanto en el 2016 como en el 2011. En el 2011 participé en la campaña presidencial electoral como invitado por la Alianza por el Gran Cambio, movimiento que no estuvo entre los favoritos del proceso. Asimismo, señaló estar seguro de sus actos y exhortó a que se deje trabajar a las autoridades correspondientes. Las contradicciones entre el mandatario y lo dicho, según IDL reporteros por Marcelo Odebrecht, han generado un panorama de confusión en el Parlamento. Bueno, preocupante, ¿no? Yo creo que sí era necesario que el presidente saliera a dar la cara a los peruanos. Es, yo creo que es inaceptable que lo que pueda generarse es una contradicción entre lo que él habría manifestado a la Comisión Lavallato y entre lo que, digamos, es la declaración del señor Odebrecht, que tiene que contrastarse, que por supuesto tiene que ser parte de un proceso de investigación. Para el congresista Johnny Lescano deben mostrarse pruebas contundentes que afirmen o desmientan las presuntas versiones de Marcelo Odebrecht. Debe haber algunas pruebas de los pagos de esas consultorías, debe haber las pruebas de los contratos de esas consultorías, porque las consultorías no se hacen gratis. Entonces, para eso están las investigaciones, para determinar y pedir los informes correspondientes si es que realmente se han hecho esos pagos y si es que realmente hay esos contratos. Por su parte, los parlamentarios de Fuerza Popular no se mostraron conformes tras el pronunciamiento vía Twitter del presidente. Él ha negado y acá le dicen que no. Comparito, ha sido mi empleado. Cuidado. Ser consultor es tener un vínculo laboral y hay que ver con qué caja le pagaron al señor Odebrecht al tener ese vínculo laboral. Fue con la caja 1, fue con la caja 2. Quien sí respaldó al mandatario fue el congresista Alberto de Belaunde. Confiamos en el presidente de la República y confiamos en el trabajo independiente y autónomo del Ministerio Público. El presidente ha dado su versión el día de hoy. Corresponderá al Ministerio Público continuar con las investigaciones. Nosotros, desde Peronos por el Cambio, no ejerceremos ningún tipo de presión política. En su último tuit, PPK aseguró estar comprometido con la lucha contra la corrupción.